Top 6 SpaceX y su ambicioso plan de colonizar Marte. Habrá desde pizzerías hasta centros nocturnos. Mis amigas, mis amigos, el físico, emprendedor, inventor, magnate y cofundador de SpaceX, Elon Musk dio detalles sobre su visionario plan de fundar colonias en Marte, las cuales aseguró que podrían tener desde pizzerías hasta clubes nocturnos. Elon Musk, quien es cofundador de SpaceX, celebró el éxito de la misión en la cual, en colaboración con la NASA, lanzó la cápsula Crew Dragon, con dos astronautas como tripulantes, quienes llegaron muy bien a la Estación Espacial Internacional el pasado 31 de mayo. Este lanzamiento hizo historia para Estados Unidos en la carrera espacial y el físico se prepara para un objetivo aún más grande, pues el multimillonario afirmó que la gigantesca nave Starship es ahora la máxima prioridad de SpaceX y una vez más habló sobre su plan de ver a los humanos establecerse en Marte. Hace dos años, Elon Musk aseguró que la colonia de Marte no será solo una escotilla de escape para los ricos y señaló que estará disponible para todas las clases sociales. El visionario compartió que solo albergaría la infraestructura más elemental, con solo una base para crear propulsores, una central eléctrica, domos para cultivar y todo el tipo de fundamentos necesarios sin los cuales no se podría sobrevivir. También explicó que habrá una explosión de oportunidades empresariales porque Marte necesitará de todo, desde fundiciones de hierro hasta pizzerías y clubes nocturnos. Los residentes podrán tener una forma más justa de gobierno llamada democracia directa, en la que todos voten en cada tema, señaló el multimillonario. El empresario suele emplear sus cuentas de redes sociales para mantenerse comunicado con las personas que siguen sus proyectos, y confirmó en Twitter que sigue adelante con su programa para llevar las primeras naves espaciales tripuladas a Marte para el 2022. La nave Starship, que será empleada para esta hazaña hacia el planeta rojo, aún se encuentra en construcción en SpaceX. Se reveló que será capaz de transportar 150 toneladas o a 100 personas al espacio en cada viaje. El empresario reveló que planean producir al menos 1.000 naves espaciales y señaló en un tuit que tendrán que enviarse alrededor de una docena de misiones de naves espaciales a Marte para recolectar suficiente información con el fin de construir una colonia que sea totalmente autosuficiente en el suelo del planeta rojo. Elon Musk envió un correo electrónico al personal de SpaceX diciendo que Starship ahora era la máxima prioridad de SpaceX y les pidió que acelere dramáticamente y de forma inmediata el progreso en dicha nave espacial. Elon Musk señaló que probablemente el combustible costará 900 mil dólares por lanzamiento, sin embargo señaló que el total de cada viaje sería relativamente bajo, con un valor de solo 2 millones de dólares. Y bien, ¿qué te parecen los planes de Elon Musk sobre colonizar Marte? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste de este vídeo deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar informado con las noticias más interesantes del mundo y las mejores tendencias. Te invito a conocer el canal Curiosidades y Más, donde conocerás los chismes más actuales de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo, el avistamiento OVNI durante el lanzamiento de SpaceX y la NASA. Bruno B.U.B., Golden Mage, Martín B.U.B., Eagle Mexico Outl, Isaac Guillermo González Villeda, Hermes Vargas Rodríguez. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.